Los integrantes del directorio del Registro Nacional de las Personas, RENAP, dieron a conocer el nombre del nuevo director ejecutivo de la institución para el periodo 2017-2022. Por parte del directorio participaron el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, Jorge Mario Valenzuela, como miembro suplente, y Rudy Marlon Pineda, presidente. Según informaron las autoridades, la fecha límite para nombrar al nuevo director ejecutivo es el 1 de julio, y para realizar la elección se hizo una revisión objetiva de cada expediente, utilizando una tabla de gradación que calificó los aspectos profesionales, académicos, proyección humana, el plan estratégico de trabajo y pruebas psicométricas. Es así como al superar las diferentes etapas fue nombrado Enrique Octavio Alonso Aceituno, La decisión final del nombramiento se realizó de manera unánime entre los representantes del directorio, con tal transparencia, llenando los requisitos y dentro del periodo establecido por ley, en base a recomendaciones internacionales.